Hola amigos, empezamos con otro nuevo video más aquí en nuestro canal. Sí, así es, pues el día de hoy, verdad, nos pidieron ahí de favor que si podemos ir a grabar, verdad, un nuevo caso, pues porque tienen mucha necesidad, verdad, y parece que hay una persona que está mala, entonces quieren que vayamos a grabar a ver si los pueden apoyar. Así es. Van a llevar la moto para la sombra. Sí, porque está en el sol. Está en el sol, allá tiene mi motor gallo, como el gallo que está allá en la casa, es que una vez se quedó hace tamales. Es que se sube, verdad, para subirse para el palo, él se sube en la moto. Sí, o se quiera dormir en la moto. Sí, usted. Él quiere salir a dar un paseo en la moto. Sí, así es. Hoy venimos a necesitar a una suscriptora. Sí, ella mira los videos, dice. Sí, buenas. Buenas. Permiso. Permiso, ay, miren. Hola, aquí los papas llevan estas papas. Qué rico huelen. Sí, el pollo. Sí, miren, tiene ventas de pepino también. Pepinos locos. Ay, qué rico. ¿Quieren y les invito una pieza de pollo, muchachos? Ah, vaya. Vaya, ¿sabes? Vamos a probar el pollo. Así es. Este, le vamos a comprar. Vamos a ver para que salga. Y la muchacha que me llamó. Para que nos platique un poco, que ella dice que ya ven nuestros videos y ahí estaba viendo, ¿verdad? Sí, los videos en mi canal. Uy, me siento mareada, quitarme los. Ay, Dios. Es que me tengo que acostumbrar. Sí. Diciendo que me abogo con la mascarilla. Bueno, pues sí, me dice ella, ¿verdad? Ay, me dice, yo veo sus videos, me dice. Y me estaba poniendo que está mala. ¿Usted, hermana? Sí. Me dice, mi hermana está mala, me dice. Y para ver si alguien nos quiere apoyar, para llevarla al médico, ¿verdad? No. Venga, que nos platique un poco. ¿Están trabajando? Sí, usted. Ay, ¿qué? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Pues yo, la verdad, a cada uno, yo le doy gracias a Dios que ustedes me están grabando, pues. Y yo necesito una ayuda de mi hermana, mamá. Porque sí tiene sus hijos, pero usted sabe que a veces los hijos lo abandona uno. Y así está mi hermana. Y yo, para que la verdad, yo no les puedo mentir, porque yo sé que todos quienes miran el video, mamá. Yo tengo mi pequeño negocio, mamá, pero yo ayudar a mi hermana a sacar con un doctor, no puedo. Creo que yo les pedí un gran disculpas y yo también les pedí el favor, mamá, que viniera a grabar a mi hermana, porque ella está mala. ¿Y qué tiene ella? Ella, lo que tiene es un dolor aquí, como le arde y le duele mucho lo que son los ovarios. Y ella siente cuando se orina, no puede orinar, me duele mucho. Y por eso que no sé qué es lo que ella tiene. Pero como yo le digo, a sacar con un médico no puedo. ¿No, no le ha ayudado a ningún doctor? No. Pregúntale ella qué tiene, qué siente, porque las personas que están en el video, ellos puedan entender un poco del caso. Aquí cuéntenos, ¿qué es lo que usted siente? Cuando era el estómago, sentía yo que, ¿sabes qué es lo que tengo aquí? Me da el dolor bien aguantada y me dieron como fuego a mis canillas. Todas mis canillas bien dormidas, están mis manos aquí bien dormidas, así me siento mis manos y mi corazón. Y aquí mi pasto. ¿Qué es? Sí, mi lana también, no puede asociar. ¿Le cuesta orinar y le cuesta ensuciar? Sí, las dos cosas. Esto es algo fuerte. Aquí vienen dos pastas. Ya, si veas, siento yo que ahí, a mí cuando ve mi pasto, lo dice, me da, me da, me da, me da, me da, me da. Ya no puede, como le digo, yo tengo mis hijos, por, me luchar, y al luchar, ahorita, ya no me hace caso. Sí, porque... ¿No tienen apoyo para que ellos la lleven a un doctor? No. No tenemos, no tenemos apoyo, nadie. Y tengo deuda también, ahorita, una gran deuda que tengo y no puedo pagar ya, porque... Así estoy, nunca que me ha libre la enfermedad que tengo, lo mismo estoy. Bueno, entonces sí, se ve bastante mal, se escucha bastante mal lo que nos está contando, es algo grave, siento yo. Todos los pulmones, sentía yo que aquí me duele, todas las partes. De segura que no tenía chequeos médicos y de una enfermedad, a ver, por medio del médico se le hizo otra. Exacto. Y de otra se le hizo otra y a veces cuesta. Ya, 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 ya fui al hospital y ahí en el hospital no me hicieron nada, solo uno dispuesto. En el hospital no le hacen nada. No, pues. ¿Le pusieron un nabolizador? Sí, me pusieron que... Oxígeno. Ajá. No, eso, sí, es que ese es Katy que agarra la tos. Ah, ¿eso que dice usted? ¿Un nabolizador? Ajá, esta. ¿Un nabolizador? ¿Un nabolizador o no? Ajá. Ajá. Bueno, entonces, ¿verdad? ¿Usted es la que tiene la ventecita de pollo? Sí. Ella nos cuenta que tiene ahí su ventecita de pollo y le están echando ganas a salir adelante. Venden también pepinos, ¿verdad? Venden pepinos. Y pues ellos piden, ¿verdad? Si alguien quisiera ayudarlos. O sea, usted mira mi canal, dice, ¿verdad? Sí. Ya la sigo a ustedes. Muchas gracias. Dice que ella admira, ¿verdad? Como han apoyado a muchas personas. Sí, yo también. Sí. También, mira nuestro canal. Porque yo, así le digo, hay algún que me contar, es que saque mi vida, ah, tú me voy allá con mi hermano, que en mi casa, mira, en otro lado vivo yo. Ah, bueno. A cada vez cuando, como ahorita ya va, ya vamos a estar un del año. Ya vamos a estar a las 24, me comienzo con así, con frío, con calentura y con diarrea. Y después me tapó el diarrea, me quedó mi cuesta ya. Sí, pues está bastante maldita. Sí, me cayó como... Usted, ¿qué le dice a las personas que la están viendo? Que si la quieren ayudar para llevar al médico, la llevamos al médico. Así es. Sí, así es. Muchas gracias que me ayuden, muchas gracias. Yo, por la mera, no puedo apagar yo, por Dios, hay algún día que paga. Sí. Sí, así es. Ajá. Nace su corazón que me mire el video, entonces. Aquí nos vive ella. Si me apoya, gracias a Dios. Es su hermana, ¿verdad? Sí, es su hermana. Ajá, nosotros le vamos a acompañar, yo les quiero invitar a un pedazo de apoyo. Gracias. Ahí nos vende ahí, una, dos, tres, cuatro porciones. Ah, vaya. Ajá. Este, ellas tienen su venta de pollo con papas, ¿verdad? Ahí está friendo. Ahí está friendo el pollo y ahí tienen las papitas también. Y por ahí está ella también, ve haciéndose unos... Ahí me hace uno a mí también. Ah, vaya. Ajá, me hace uno a mí, por favor. Y ahí, ¿verdad? Ahí ya tienen su venta, ¿verdad? Para salir adelante, ¿verdad? Papas, ¿no? Traeme el plato que está aquí. ¿Qué quieres? Ah, qué. Pues aquí ya la señora está alistándonos las porciones de pollo con papas, ¿verdad? Se ven bien sabrosas las papas. Para servir las muchachas como les merece. Sí, ¿verdad? Sí. Está el pollo recién saliendo del juego, ¿verdad? Sí. ¿Y sí se vende? Pues la gracia de Dios no le puedo decir que sí, más o menos, porque aquí casi la gente aquí solo me pide que hago. Ahí yo tengo, no le puedo decir que no. Así voy, pero... Sí, Dios, me da que sea mis 50 que sabes que hago al día, pues ya salgo. Sí. Pero la verdad que se admira, ¿verdad? De ver que ella lucha, va sacando ya su ventecita. ¿Día a día saca su venta? Sí, todos los días voy a sacarla. Pero sin cuenta que sale, ya nadie viene y se los da, ¿verdad? Ya es algo que le cuesta a usted. Sí, porque yo también tengo mis niños y los niños a veces me piden, a veces yo tengo, pero que yo busco la manera que hacer. Ajá, todos mis nenes. Saben muy bien que yo no puedo sacar a ella con un médico. Pero primeramente Dios, el Señor les va a tocar el corazón y nosotros solo pedí, pero el Señor les toca el corazón porque un granito de semilla que, de maíz, cosecha uno. Y así primeramente Dios, que quiero con mi hermano, porque para que la verdad mi negocio es muy poco que yo no puedo sacar a ella. Pero es lo que yo les pido, un gran favor, que les pongan con esto, hay que les ayuden. Que no se vayan a quemar los niños porque es peligroso. ¿Le ayudo? Ah, gracias. Aquí Florecita le va a ayudar a la señora. Miren pues. Bueno pues entonces, verdad, este, por ahí la muchacha pues ya le sirvió, verdad, y Florecita ahí le andaba ayudando. Le he hecho la salsa dulce. Sí. Ahí le andaba ayudando Florecita, verdad. Ah, ma, ma. Porque nosotros comemos bastante, no. Ahora va a ser vendedera, eh. Sí, con nosotros va a vender bastante. Dios de Dios. Este, ¿hace cuánto lo puso? Hace como unos, un mes ahorita. Ah, pero yo no había visto la venta, no la habían sacado o va bien. Bien, lo saco. Bueno, entonces por ahí están los platillos, miren, con pollito, con papas. Mmm, están bien ricas las papas, calientes. Sí, por ahí están las chicas, verdad. Sí, están bien calentitas. Sí. ¿Me regalan un poquito de agua para lavarme las manos? No da igual. Sí, bueno ahí. Me regalan agua para lavarme las manos. Entren, ahí está la ropa de esto. Por ahí nos trajeron tortillas también. Sí, del comal. Sí, qué lujo comer así, ¿verdad? Sí. Sí. Cuando, por ejemplo, hay queso fresco, la tortillas acá y el comal, qué rico. Sí. Ay, qué ricas. Es muy ricas. Sí, así es. Bueno, pues entonces por ahí están disfrutando, ¿verdad? Este es su pollito con papas, digo. Recién sacaron la carreta. Así es. Está bien. Está calientito. Qué rico comer así caliente la comida, ¿verdad? Sí, así es. Las papas tienen puenta. Sí, también ricas. Oye, ya era hora de comer. ¿Ya tenían hambre? Un poquito. Sí, y muchas gracias a... Sandrita. A Sandrita va, por los que nos invitó a comer ahora. Siempre nos invita. Sí. Pero ahora digo yo. Ahora hasta el otro año la voy a invitar. Todo el tiempo. Ya pero, ¿viste? Sí, cada vez. Bueno, pues. Entonces, pues primero Dios, ¿verdad? Alguien que decida apoyar aquí a ella, ¿verdad? Que está bien mala. Que lo necesita bastante. Ella se llama Juana. Ah, doña Juana. Doña Juana. Yo me llamo Catalina. Doña Juana. Ana. ¿Cómo dice la canción? Es, ah, está la mano Catalina. Sí. Que Dios toque el corazón de algún suscriptor para que se pueda llevar ahí al doctor también. O si quieren ayudarlos con víveres o lo que sea a la voluntad de las personas que nos miran. Así es. Bueno, pues nos despedimos de este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Buen provecho. Adiós.